Bienvenidos, en el siguiente video les voy a mostrar el uso de la inteligencia artificial para análisis de melanoma, que pueden ser benigno o maligno, usando TensorFlow y Keras. Este video les va a presentar los códigos, cómo se interpreta cada una de estas partes, su preprocesamiento de imágenes y otras estrategias propias del Deep Learning. Espero que sea de su agrado, vamos a ver cómo analizar este problema usando inteligencia artificial. A continuación vamos a ver un modelo de inteligencia artificial para clasificar melanomas en dos categorías, maligno y benigno. Ustedes en la carpeta compartida van a encontrar dos carpetas grandes, todos los datos y muestra. En todos los datos tienen test-train y la carpeta modelo. En test tienen benigno y maligno, los cuales contienen las fotografías de esas dos categorías de melanomas y maligno. Bien, esto está en test y en train es exactamente lo mismo. Benigno, estas imágenes son muchas imágenes y también maligno. Bien. ¿Por qué no se ha trabajado con esta carpeta? Porque al ser tantas imágenes, colap, colapsa. Ok, colap, colapsa. Por eso que tuve que sacar una muestra. Acá en test tengo benigno y maligno y en train tengo benigno y maligno. Igualito. Solamente que aquí hay menos imágenes. Menos imágenes. Bien. Eso ustedes lo deben tener en su computadora en una determinada ruta. En muestra tienen modelo. Aquí está el modelo ya hecho. Y aquí tienen para el despliegue en dash. Y esto es para que puedan trabajar en colap si desean nuevamente reentrenar el modelo. Aquí en colap tienen que abrir un drive. Y en el drive colocar las dos carpetas. Muestra y todos los datos. Si tienen colap en la versión pagada van a poder utilizar todos los datos. Si no, utilicen muestra. Muestra tenemos test, train y modelo. Aquí los modelos ya están hechos. Voy a explicarles cómo es este archivo de colap. Modelo con transfer learning prop corregidas. Bien, llamen primero a la versión de Python que es la 3.10.6. Esto es Google Collaboratory. Colap. Primero llamamos a la versión de Python para saber en qué versión estamos. La 3.10.12. Y vamos a hacer aquí la conexión a nuestro drive. A la nube que ustedes estén manejando. Voy a llamar a esa nube. Me pide conectar. Acepto la conexión. Escojo mi usuario. Y le doy a permitir. No voy a correr todo el script porque realmente demora mucho y el video sería muy largo. Pero sí les voy a explicar los contenidos para que ustedes lo puedan hacer. Bien, una vez que te da el acceso al drive. Aquí le dan clic a esta carpeta que dice archivos. Aparece drive. My drive. Y de ahí lo direccionan a la carpeta que ustedes están trabajando. En este caso tiene este nombre. Zyoutube. Melanomas. Y muestra. Voy a abrir esto. Lo voy a pasar a la parte superior. Melanoma muestra modelo test strain. Y acá también es igualito. Test strain. No tiene modelo porque no hay modelo aquí. Y si ustedes lo entrenan. No les va a correr en collab todos los datos. Si no lo tienen que hacer a nivel de Jupiter. Y esa red neuronal por lo menos. Dependiendo de su máquina. Les va a demorar unas 12 horas. Es bastante. Yo ya lo he corrido también. Bien. Con muestra. Ok. Lo direccionamos a esta carpeta. Que se una a la carpeta. Aquí en dir base. A la carpeta muestra que contiene estos tres carpetas. Modelo, test y train. Allí lo vamos a direccionar. Muy bien. Para ver qué carpetas tenemos. Modelo 3 y train. Ok. Listo. Entonces recuerden que estas carpetas. Esto lo voy a cerrar porque no vamos a usar. Test tiene que tener benigmalignan. Y train tiene que tener benigmalignan. Ahí tienes las carpetas. Los hago path train para muestra train. Y path test para la dirección al test. Aquí es importante que siempre acabe en slash. Ok. Si no, les va a hacer problemas. Ok. Les va a hacer problemas. Benigmalignan. Muy bien. Aquí corro las librerías que necesito para esta operación. Vamos a cargar todas las librerías. TensorFlow, Numpy, Pandas, Skylare, Kereslayers. Y ya vamos a TensorFlow. Bien. Esta parte no lo voy a correr porque va a demorar mucho. ¿Ya? Pero básicamente lo que estoy haciendo aquí es crear data. ¿Ok? La imagen de 224. Y vamos a hacer esta división. Miren. Benigmalignan. Benigmalignan. ¿Ya? Y establecemos la ruta path train. ¿Ya? Para que actúe en el train. Aquí. Para cada imagen que va a estar en esta ruta. ¿No? Y acá están las conversiones que se va a hacer. ¿No? Por ejemplo, cv2 in red. Lo que va a hacer es convertir la imagen de píxeles a escalas de grises. ¿Ya? NewArray. Acá se hace un resize. ¿No? Y si el ítem es igual a benign. Data pen. NewImage 0. ¿No? La imagen será catalogada como 0. Si es benign. Ya. Benign. Esta de aquí. Caso contrario. Ya será 1. Y eso es para el caso de malignan. ¿No? Para el caso de malignan. Será 1. Y esto es para controlar un posible error. ¿No? Y creamos la data. Ustedes córranlo. Y esto les va a tomar un buen tiempo. ¿Ok? No lo voy a correr porque demoraría mucho tiempo este video. Este código define. Bueno, acá les he dejado también en texto. ¿Ok? En texto. Bien. Aquí van a poder ver que las clases están balanceadas. ¿Ok? Y acá algunas descripciones de la data. Ahora, ¿qué es lo curioso de esto? ¿Qué bueno? En este código se usa la función shuffle para que se pueda aleatorizar las imágenes. ¿Ok? Esto va a influenciar mucho en la red neuronal. Si ustedes corren todos los datos de esta red neuronal. ¿Ok? En esa primera corrida les va a hallar resultados distintos. Les va a hallar resultados distintos si la vuelven a correr sin ninguna modificación. Precisamente se debe a este random shuffle de acá. Va a mezclar, va aleatoriamente, va a ir destinando imágenes al entrenamiento de la red neuronal. ¿Ok? Y esto va a hacer que si usted lo vuelve a correr va a obtener resultados diferentes. A mí ya me ha pasado esto, así es que se lo digo desde ahora. Cuando ustedes corran esto, es muy posible que sus resultados sean distintos a los que yo he obtenido. Posiblemente la red neuronal mejore. O pueda bajar un poco también en su desempeño. Bien. Hacemos el shuffle. Y al final me dice hay 203 imágenes de estas dimensiones. Y este 3 hace alusión a las bandas. ¿No? ¿Ok? Bien. Seguimos. Acá hacemos ya la división de la data train y la data de validación. ¿Ok? El train test. Y llamamos a data augmentation. Para eso importamos de preprocessing image data generator. ¿Qué va a ser esto? De las imágenes base va a empezar a hacer pequeños giros. Para poder generar más imágenes. ¿Ok? Para poder generar más imágenes. Es una estrategia para poder tener una mayor cantidad de imágenes. ¿Ok? Siempre se aplica pero no hay algunos casos en los cuales de repente no es conveniente aplicar esto. Hay que evaluar con cuidado. Aquí les he dejado algunas características para que ustedes lo puedan revisar posteriormente. Acá el X-Strain pasó a 1402. Y acá se hace, aquí se está mostrando un poquito los resultados. Y luego aplicamos Transfer Learning. Vamos a jalar ResNet 152. ¿Ok? Esto ustedes pueden verlo aquí en esta dirección. Llamamos a Keras. Importamos ResNet 152. Y el InputShade le estamos colocando de estas características que coinciden. 2, 2, 4. 2, 2, 4 por 3. Ahí tienen el modelo de la red neuronal convolucional. Ahí lo pueden ver a detalle. ¿Ok? Ahí pueden ver, a veces he colocado un poco más de texto para que lo revisen. No, ResNet 152 es una red convolucional entrenada en conjunto de datos ImageNet. Es una capa residual de 152 capas, lo cual es una red convolucional muy profunda. ¿Ok? Ahí pueden leer más. Bien. Creamos Base Model usando ResNet 152. Ya miren las características de dos clases y el InputShade 2, 2, 4, 2, 2, 4 de 3. 2, 2, 4, ojo, lo habíamos definido en data. ¿Ya? Tengan cuidado con esa información. Aquí está 2, 2, 4. Bien, bajamos, bajamos, avanzamos. Y bueno. ¿Ok? Base Model está aquí. No está jalando a ResNet 152. Punto Trainable igual a False. Congela los pesos del modelo base. ¿Ok? Ok, acá habla la palabra congelados. ¿Ok? Puede usar un modelo base para extraer características agregando capas encima de él y entrenándolas. ¿No? Mientras mantiene congelados los pesos del modelo base. Ese es justamente Transfer Learning. Para este caso aplicamos Model 2. Que es de Keras. Secuencial. Usa Base Model. Usa Base Model. Acá está Base Model. Y aquí lo que hace básicamente es un Average Pulling 2D. Flatten. Flatten. Drop Out. Que es apagar la red neuronal. El 50% aplica una activación relu de una capa densa de 100. Drop Out. Drop Out de 50. ¿No? Una capa densa de 100. De 50. Perdón. 50 con la activación relu. Drop Out. Y finalmente una capa densa con la función sigmoide. Por eso acá va 1. ¿No? Porque es la función sigmoide. Si usas otra activación. Acá tendría que ir 2. ¿No? Pero por ser sigmoide estamos usando 1. Ese es el modelo 2. Acá hacemos el modelo 2. El resumen. Acá te saca ya el ResNet 152. Que ya está incorporado. ¿Ok? Y aquí tienen las características del modelo. ¿Ya? Ustedes pueden correr de nuevo todo e ir modificando esta red neuronal. Algunos consejos generales siempre usen Drop Out. Y aquí si empiezan en una capa densa de 100. Las capas densas posteriores tienen que ir siempre disminuyendo. Si es 100, acá hay 50. Y acá hubiera colocado una densa más. Tendría que haberle hecho posiblemente 25. ¿No? ¿Ya? Tengan cuidado con ese detalle. Esta es un montón de teorías sobre redes neuronales. ¿Ok? Y aquí vamos a aplicarle. Ojo. Esto lo coloqué en el comentario cuando entrené con los datos completos. En Jupiter Notebook. Y me demoró 12 horas. ¿No? Por eso si ahí lo anoté incluso. Lo que vamos a hacer aquí es hacer paradas tempranas. ¿No? Early stopping. ¿Ya? Es decir, va a ir entrenando la red neuronal. Y cuando logre el mejor modelo. Va a acabar el entrenamiento. Aquí quien decide cuánto es lo que se entrena son las épocas. Los epoches. ¿Ok? Entonces el Early Stopping se utiliza para interrumpir en entrenamiento. ¿No? Antes de que complete una medición. ¿Ok? Cuando ya se logró el mejor modelo. Ya no vale la pena seguir entrenando. Ya no vale la pena seguir entrenando. ¿Ok? Ya logre el mejor modelo y termina. Ya aquí les dejo el código. TF Keras. Callbacks. Early Stopping. ¿No? Monitor. Y acá estoy manejando el parámetro patience. ¿No? Paciencia. ¿Ok? Y acá el modec checkpoint. ¿No? Para que se vaya salvando los modelos. ¿Ok? Acá tienen una mayor información que pueden revisar. ¿Dónde demoraría más? ¿No? Y por eso que no lo estoy ejecutando. Es justamente cuando el model 2. Que se incorpora ya ResNet. ¿Ok? Se hace el Compile. El optimizador siempre es Adam. ¿Ya? Ahí hay mucha teoría matemática. Pero todavía sigue siendo el mejor optimizador. La pérdida con Binari, Cross Entropy y las métricas en base a la QRacy. ¿No? Y aquí colocamos el History para ir viendo los resultados a través de los EPOC. Ok. Acá le coloqué EPOC 25. Validación Data. Acá le colocamos la data de validación. Y los callbacks los que creamos. ¿No? El CV Stop y el CV CHP. Que eran los callbacks que están acá. No lo voy a correr porque realmente demora bastante. Ya cuando lo ejecuten va a tomarles un buen tiempo. Ya si acá por ejemplo hizo los 25 EPOC. Cuando yo lo corrí el mismo código antes. Creo que se quedó en el EPOC 12. Ya. Ahí quedó y terminó. Pero en este caso. Pues estamos usando Shuffle. Ya. Fue diferente. Pero las métricas mejoraron. Es decir a más EPOC logró mejorar las métricas. Bien. Acá hago una evaluación del modelo. 0.91. Está bastante bien. Ok. Para el Accuracy. Con la validación. Y a nivel del train 0.94. No hay tanta diferencia. Estas tablas del modelo Accuracy. Respecto a los EPOC. Llegan a ser muy parecidos. Que es lo que realmente se busca. Estaría mal si este bajara. Ya más EPOC. La validación bajara. Sería preocupante. Y el Model Loss. También ambos van perdiendo. Acá se mantiene negativamente constante. Pero este baja. La pérdida baja. Y acá es un proceso importante. Que yo les recomiendo siempre. Es que ustedes guarden los modelos. En este caso miren. Es acá. Melanoma. Muestra. Modelo. Y ahí he guardado el modelo. Ahí he guardado el modelo. En este caso. Para este ejemplo. Yo acá he creado una carpetita más. Ahí está el modelo de H5. Y modelo. Pesos del modelo. Ok. Y acá. Lo he cambiado un poquito. Pero es una carpeta más. Ok. Y acá también salvé los pesos. Lo que voy a tener que modificar. En este script. Es justamente esta línea. Porque tengo que recuperar el modelo. De todas formas. Modelo 5. Entonces voy aquí. A copiar la ruta. Y lo voy a cambiar acá. Lo que sí tengo que hacer. Es recuperar el modelo. Porque quiero hacer aquí. Un pequeño despliegue. Con los datos. Ya. Acá lo elimino. Porque se ha repetido. Ok. Vamos a. Voy a recuperar el modelo. Y lo mismo tengo que hacer con sus pesos. Ok. Con los pesos. Elimino esto. Ok. Yo les recomiendo. Que salven los modelos. Ya salven sus modelos. Porque es pesado. Es pesado. Al momento de interpretar. De hacer la red neuronal. Va a tomar buen tiempo. Ya. La idea es que ya. Usted lo salve. Y en la próxima. Ya lo utilice de frente. Y no esté volviendo a correr. Toda la red neuronal. Que no tiene ningún sentido. No es un desperdicio de tiempo. Cuando hay un buen modelo. Lo salva. Ya. Aquí para no confundir. Lo voy a copiar también. Para que vean que realmente. Tiene que ser la misma ruta. En ambos. Ok. Modelos. Modelos ya hechos. Tiene las mismas rutas. En el salvado. Y en la recuperación. Listo. Yo ya salvé. La red neuronal. Ya la he recuperado. Y lo que voy a hacer aquí. Es justamente. Ver las métricas. Ya. Tienes que ver. Activar el drive. Voy a llamar a. Aquí. A estos paquetes. Ya. El img6224. Ya lo habíamos visto antes. Y que pasa. Que ya creé la red neuronal. Ya la entrené. Ya la recuperé. Cuando yo le dé data nueva. Porque recuerden. Que todos los datos. Están en función. A la data train. La red neuronal. Se ha entrenado. Con estas imágenes. Pero test. No se conoce. O sea. La data test. No entró al modelo. Por lo tanto. Cuando incorpore datos. Para que la red neuronal. Reconozca. Yo tengo que hacerle aquí. Un pretratamiento. Que es lo mismo. Que está en la parte superior. Benign malignan. Se acuerda. Que hablamos un poquito. De la función in red. Del resize. Es lo mismo. La data. Ya la red neuronal. Está creada. Llamas al modelo. Ya. Pero para que el modelo actúe. Tienes que hacer aquí. Tu pretratamiento. Ya. Esa parte. Es bien importante. Ya. Porque la red neuronal. Se entrenó con train. Ya. Se entrenó con train. Y esto de aquí. Es el pretratamiento. De la imagen. Es. Muy. Es prácticamente. Lo mismo. Que lo que yo hice. En esta línea. Subimos. Subimos. Lo de acá. Lo de acá. Prácticamente. Es lo mismo. La red neuronal. Le pasas la imagen. Y antes que actúe la red neuronal. Esa imagen se va a preprocesar. Lo voy a dirigir ahora aquí. Esto se va a llamar test data. Lo voy a dirigir a la carpeta test. Muestra. Muestra. Recuerden. Muestra. Tiene tres carpetas. Lo dirijo al test. Ok. Y hago esto. Miren. Recuerden que habíamos dicho. Si es benigno. Va a ser cero. Esto de aquí. Que es súper importante. Está acá. Voy a subir otra vez. Subimos aquí. Si es benigno. Será cero. Ya. Tengan cuidado en esta parte. Porque si no. Les va a predecir lo opuesto. Ya. Acá está. Si es benigno. Será cero. Listo. Allí está. Si es benigno. Será cero. Ahora. Nuevamente. Llamo aquí al modelo. Acá nuevamente. Acá por lo que he creado esta carpetita. Tengo que modificarlo. Voy a hacer aquí el acceso. Lo voy a cambiar aquí. Porque si no. No va a dar la red neuronal correcta. No va a encontrar la ruta. Ok. Modelo ya hecho. Modelo H.5. En ese formato se salva. Bien. Llamo al modelo. Y ese modelo. Model F. Va a ser el predicho. Va a predecir sobre el test. Ok. Acá se hace un reshape. Para que las probabilidades estén de cero a uno. Luego. Va a aplicar aquí la matriz de confusión. Esto va a actuar sobre todos los datos de testeo. Sobre todos los datos de testeo. Luego ya aplicamos la matriz de confusión. Para ver que también ha corrido el modelo. Y luego para que nos haya la Q-Race y la especificidad. Esto ya son funciones que tienen que ver con el caso de las métricas del modelo. Yo lo voy a volver a correr. Estamos llamando ya al modelo. Ojo. Acá se llama al modelo. Toma su tiempo. Miren. Está actuando sobre todas las imágenes del test. Va a tomar un tiempo. Está ejecutando. Y ahí está la matriz de confusión. Miren. Acá es la data real y la data predicha. Data real. Benigno. Data predicha. Benigno. 259 casos. Data real. Maligno. Data predicha. Maligno. 282. Se ha equivocado en 18. Que la etiqueta real era maligno. Y salió benigno en el predicho. 18. Eran benignos. Pero la data le dijo maligno. 41. El modelo tiene un AQ-Race de 0.9. Y una especificidad de 0.86. O sea, está bastante bien el modelo en general. ¿Ok? Aquí es lo mismo. ¿Ok? Pero esta parte es para predecir ya nivel de imágenes. Ya este proceso ya lo conoces. Y vamos a hacer aquí la predicción. Ya. Si la probabilidad predicha. Ya. Aquí estamos usando una función. Y así es menor a 0.5. Benigno. Caso contrario. Maligno. Y acá usamos una probabilidad complementaria. 1 menos predicted prop. Ya. Lo que necesitamos es que haya una probabilidad complementaria. ¿No? Porque claro. Si es menor a 0.5. Es una probabilidad muy baja. Será benigno. Pero cuando una ve una imagen. Y te da la predicción benigno. Necesitas ver pues que sea una probabilidad alta. ¿No? O cuál es esa probabilidad. Y por eso que estamos usando aquí el complemento. Y si es maligno también. Ya. Pero si lo dejas por default. Por ejemplo. Sale probabilidad de 0.0002. Y te da benigno. Es una probabilidad que está bien. Pero tú no necesitas verlo como 0.002. Sino en su complemento. ¿No? Para poder tener una mejor apreciación. Y aquí. Es para que tú escojas la ruta de tu archivo. ¿No? En este caso. Por ejemplo. Voy a empezar esto con. Con. Menign 17. Menign 17. Ok. Al final. Lo que voy a hacer aquí es. Presentar el archivo. Ok. Y que me diga su probabilidad. Y su predicción. Su predicción y probabilidad. Voy a correr esto. Ustedes tienen allí la. A ver qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Acá hay que corregir aquí la ruta del archivo. Me ha dado el error. No hay problema. Aquí copio la ruta. Y no pasa nada. Ahora sí. Va a encontrar. Menos mal que hubo ese error. Para que vean lo importante. Que es. Hacer un buen. Proceso de establecer la ruta. Esta es la ruta del modelo. Ahora va a dar un buen resultado. Resultado. Ok. Importante entonces. Armar la red neuronal. Y hacer un buen entrenamiento. En los datos. En este caso. Me da benigno. Con una probabilidad de 0.57. Ahora voy a ir por un dato de Malignan. Que es por ejemplo. El Malignan 15. Corro la red neuronal. Malignan. Y ahí está. Malignan es el nombre del archivo. Su predicción. Y su probabilidad. Bien. En el siguiente video. Vamos a ver ya un despliegue hecho con Dash. Muchas gracias. Si deseas ver más videos sobre inteligencia artificial. Machine learning. Diseño de experimentos. Y análisis multivariado. Te invito a que te suscribas a este canal. Muy pronto iré subiendo más videos. De los temas antes mencionados. Suscríbete y comparte este contenido. Con tus compañeros que estén interesados en estos temas. Muchas gracias por tu atención.